Música Ahí tenemos a uno Vale, es un sniper este Creo, vamos En la cara ¿Estabas con alguien? No Vale 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 Vale, a ver si que desde aquí podemos... Vale, ahí tenemos más tíos ¿Dónde están? A ver, vale Esto es lo que podemos marcar desde aquí, bueno, es uno Ya está, es todo lo que podemos marcar desde aquí Vale, a ver Desde aquí, no Desde aquí a lo mejor podemos marcar algo más Vale, aquí tenemos una buena vista parece Vale Ahí uno Este ya lo tenemos marcado Vale, tenemos a otro Qué lástima lo de las balas, tíos, que no tenemos balas de estas subsónicas, eh Si no hacíamos un escándalo desde aquí, vamos Nos cargábamos unos cuantos, nos quitábamos unos cuantos del medio Sigo sin... Sin ver el tema de las alarmas, también es algo que me preocupa, eh Vale, de ahí venimos nosotros O sea que esas, en teoría tendrán que estar los limpios, que son esas zonas En teoría, vamos ¿Por qué hay un triángulo ahí con... de atención? Así como de atención, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Vale Hay un tío ahí ¿Cómo era para silbar? No, silbato no Bueno, sí No, no, no sé ¿Qué quiere decir eso?, ¿está usted? No De nada No No ¿Qué quiere decir? Sí Sí No vienen, tíos, eh. Vale. A ver si a este le podemos dar desde por la ventana. Esta en la mitad aquí abajo. Pero no, no se arriman, eh. No sé por qué no se arriman. No sé por qué no se arriman. No sé por qué no se arriman. La cuestión es, si yo me lío con el Franco, es que aquí va a venir todo Dios, eh. Porque aquel lo tengo a tiro, pero... Venga, da, da igual. No, no, no da acá para disparar o qué. ¿Por qué no dispara, tío? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? No me está disparando, eh. No lo ha matado. La verdad no lo he matado, un tiro a la cabeza. No, no lo he matado, un tiro a la cabeza, no. A ver la otra, esta que viene con el silenciador, a ver. Ahora que la tenemos medio herido. vamos a probarla vamos a hacer un poquito de follón vale, aquí viene uno todo alterado o muy mal por tu parte que lo sé vale ¿alguien más? son todos oficiales vale, por ahí hay peña cabreada vale, vale, vale vienen pa' acá ¿me ha visto? no me jodas que me ha visto en serio, ¿me ha visto? ay, joder, de verdad me asomo me asomo y el tío se viene corriendo hacia mí, así ¿por qué? no lo sé venga, a ver tú vale está guapo esta, ¿eh? con el silenciador ahora porque ahora no me escuchan, ¿eh? ¿en serio? dale, loco no me jodas ¿pero por qué han sonado la alarma? ay, qué cabrón es loco bueno igual ¿só? no, loco no, loco no, loco yo Aquí me hago fuerte, a tomar por culo Ahora si que estamos Complicados aquí Aquí no me queda otra que quedarme aquí Y pelear aquí Porque ahora va a venir toda la peña con la puñetera alarma Alguien más que quiera entrar Aquí lo espero, yo no tengo problema Es la masacre que estoy haciendo, ¿no? La cuestión es que esa puñetera alarma no se va a callar nunca, ¿o qué? Vale Vale, aquí los espero, tíos Ya saben que estoy aquí, vengan Vengan a por mí Hay un cadáver, dice Hay un cadáver, dice el tío ahí Con todos sus cojones Venga tío, sube y va a ver lo que vas a encontrar aquí arriba ¿Ya? La alarma ha parado por algún motivo o paró Bueno, me encanta que haya parado Vale Venga, venga, entra, entra, entra tú Sube, sube, sube y que recarga, venga A ver, que siempre estoy con el arma descargada, macho Alguien me estaba viendo de algún punto No sé de dónde, pero hay alguien por ahí, ¿eh? Yo no sé si el punto era de estos dos que me estaban, que vinieran a por mí A ver, vamos a arrimarnos y vemos Nos asomamos y vemos, a ver si alguien nos ve Sí, 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 hay alguien, hay alguien, ¿eh? No sé dónde está ese alguien, pero hay alguien por ahí Vale, ahí está, vale ¿Serio? De dónde, de dónde, de dónde, de dónde Vale, lo he visto, lo he visto ¡En amigun! ¡En amigun! ¿Dónde ha ido? Y ahora está lleno, ¿eh? Está, pero repleto ¿Y este? No lo he visto, ¿eh? Juro por Dios que no lo he visto No sé si queda más peña Porque ya veo todo mucho más tranquilo Ya no veo mucho follón Tareía guay, ¿eh? Ah, que nos hayamos cargado a todo Vale Balas Perforantes de fusil, vale This will come in very useful Alguien queda por ahí, ¿no? ¿No me parece? O ese circulito blanco que está ahí es... Sí, alguien queda por ahí Vale, vale, vale Y ahora se han espabelado Y ahora se han espabelado todo lo que estaban ahí ¿En serio? ¿Quién dispara? Dios, no me dejan salir, ¿eh? No puedo salir de aquí dentro Está lleno, macho Esto es increíble, ¿eh? La cantidad de peña que hay es... Es increíble Vale, nos hemos hecho muy fuertes ahí dentro Seguro que queda más peña por ahí A mí estos no me engañan, ¿eh? Tienen que quedar más peña por ahí dando vueltas Pero yo no sé la cantidad que nos hemos cargado aquí, ¿eh? Pero una banda, ¿eh? Una banda de gente Vale A ver Vamos a recargar Es que hay fiambre por todos lados, ¿eh? Ah, cal No, esto no tiene nada No, esto no tiene nada Venga, vamos a movernos Porque si no, aquí no avanzamos más Pero bueno Hemos hecho una limpieza Pero de las gordas, ¿eh? Vale Es increíble, macho La cantidad de gente que hay aquí Es increíble, ¿eh? Fijaros ¿Cuántos hay allí? Fijaros todo lo que queda Fijaros todo lo que queda Y le doy a una pared, ¿sabes? O sea, hay un hueco Y ellos disparan atrás de la libustrina Yo no puedo No, 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 no Vale Vale, comá Chau Otro casquito que no va a valer pa' nada En cama, ya A ver, que estos tengo miedo Que me vengan por aquí ahora Cago en la puta, joder Con las puertas enteras de alarma Vale Voy listo esto, ¿viste tú? Sí, señor Mal esto del condado Vale Queda mucha peña Es que yo no sé Es que yo no sé la cantidad de gente Que hay aquí dentro Pero no Es que es Es demasiada Es el A13-14, ¿eh? Está a este Está a este ¿A hola? Ah, vale Ah, vale Vale ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Vás! ¡What! ¡Oh! ¡Ah! ¡A! ¡Ah! 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 4. 5. 6. 7. 8. 18. 18. 18. 20. 22. 23. 20. buen rato en el mismo punto bueno sé que es un coñazo que llevamos un buen rato por aquí pero es evidente de que es lo que tenemos que hacer no se han dado cuenta la cantidad de gente que hay es increíble demasiada demasiada gente hay demasiados soldados enemigos hay fijaros que todavía siguen quedando no nos queda otra o sea no podemos ir aquí es evidente que no se puede ir a saco vale estoy viendo a ver para limpiar y que no nos quede nada por detrás porque una vez que avancemos toda esta gente va a venir a por nosotros vale uff que tensión que la verdad que estoy súper tensionado porque está guapísimo todo pero por otro lado hay que tener en cuenta que hay demasiada gente demasiados soldados fijaros 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 este va a venir por aquí no sé a dónde ha ido este no sé a dónde ha ido no sé a dónde ha ido yo estoy corriendo me he sido a mi casa ya y anda que le den a todos esto que le den a un nazi que le den a al moler y a toda esta peña macho yo me voy a mi casa ahora me mata este sabe que no sé dónde está vale 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 allí veo a uno vale que fijaros todavía todos esos circulitos amarillos que se ven es gente o sea todavía queda peña es mucha no sé están disparando pero no sé dónde vale viene de allí por el vale 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 nada nada uff estoy tensionadísimo pero bueno acá hay uno que está en alerta vale adentro están eh vale hemos llegado al castillo por fin hemos llegado a ver a ver que cago en la puta como me la clavao este eh no quería hacer eso pero bueno quería hacer otra cosa no quería hacer eso pero bueno quería hacer otra cosa venga algo más venga algo más me queda otro eh joder 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 contra las paredes este lo emparedamos lo emparedamos somos así nosotros somos carfield llegamos a emparedar a los soldados enemigos no digo de verdad es que lo emparedamos en serio eh que no es broma vale eh hemos hecho una masacre descomunal eh la verdad que lo que hemos hecho aquí ha sido vamos eh pero bueno pero bueno que vamos con la nuestra no? vale a ver por aquí o por donde es? es que no tengo ni idea por donde es vale 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 alguien me vio por aquí adiós vale creo que aquí está el despacho de del tío este no? es aquí? o estamos cerca ya? vale esto está todo lleno venda también estamos llenos? vale es para arriba no? en teoría seguramente será para arriba esto no creo que sea tan fácil de ponernos abajo vale vale venga venga vengan padini adelante interesante puedo certamente tener condenadas de esto vale aquí tengo que matar a unos cuantos parece eh vale vi tío aquí vamos Vale, falta llave. A ver si podemos encontrar la llave. O le metemos directamente un morral de estos y a tomar por saco. A ver. Sí, yo creo que vamos a meterle un morral y a tomar por saco. Va a ser lo suyo. Me toca, eh. Vale. Botellas. Venga. Venga. Otra otra en la caja. Bien. Perforante o por sus sonicas, pero no. Interesante. Vale, puedo usar esto. Vale. Vamos a meterle ahí un petardazo y a tomar por culo. Nos metemos, nos llevamos esta. Y nada, que sea lo que tenga que ser. Venga. 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 A ver, a ver, ¿por qué? De verdad, si estaba lejos, tío. Me vamos a meter en un botiquín, no seamos. Morir ahora sería de estúpido, tonto y retonto. Vamos. Vale, a ver. Vamos a ver. Aquí. Orden del día. Vale. Estamos buscando, ¿no? Una puerta secreta, ¿no? Vale. Y está aquí. ¿No? ¿O no? ¿O qué? Nada. Vale, vale. Ahora vamos, espera. Vale, no era esto. Esta de aquí era, vale. Cinco de seis. Seis de seis. Seis de los secretos de marzo. Vale, ahora vamos a por el de este, ¿no? No, pero primero vamos a matar a este, ya que estamos aquí, tío. Hemos estado aquí, dando el tajo aquí, sin parar. Y no vamos a dejar el capullo este vivo, vamos. Yo no lo voy a dejar vivo. ¿Está arriba? ¿Dónde estará? A ver, investiga la zona. Vale. Estará. No me lo marca, ¿eh? Estará por allí, ¿no? Vale, nada. Vale. Está para este, para este lado, vale. Podemos con, eh... Vamos, creo que... Bueno, creo que tenemos corta cadena, ¿no? Claro. ¿Qué hay aquí? Atch-tun. Cuidado. Cuidado, ¿no? Quiere decir, atch-tun. O atención. Vale, vamos... Estamos yendo demasiado a saco, ¿ya, no? Ya hemos conseguido nuestro objetivo y ahora estamos yendo demasiado a saco. Interesante. Bueno. Hermano, tengo un plan. Desde París con amor. Recoge cinco personas, carta perdonada desde la campaña principal. ¿Esto qué es? Vale. Debería dar estos a la resistencia. Ya, estamos completando el mapa... Vamos. Sí, estamos completando lo todo sin querer, ¿eh? O sea... Bueno, sin querer, no. Que... No estoy haciendo esas cosas buscándolas a propósito. ¿Qué es lo que está pasando? A ver... ¿Hemos vuelto otra vez al mismo punto o qué? Bueno, me parece que sí, ¿no? A ver... ¿Dónde está el Federico este, macho? ¿Dónde está el Federico este, macho? Pero, eh... Carl. Por favor. Eh, eh... Carl. Tío. Gracias. Vale, el Federico está para allá. Vamos a llevar la metralleta a mano porque no me fío yo. Vale, el Federico está por aquí. Bueno, aquí me marca un punto. No sé dónde estará el Federico este, tío. Vale, ahí se puede ir para abajo, ¿no? O sea que quiere decir que estaré acá abajo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El Federico está por aquí, eh. Vale. No, tenemos de todo, ¿no? De verdad tenemos de todo. Pero botiquines no tenemos. ¿Por qué no me puedo coger...? Ah, son vendas, coño. Y botiquines no hay. La verdad ahora botiquines no hay. Cargada de morral. A la nada, hasta que no estamos llenos. ¿No? Eh, no sé todavía si todo esto, eh... Se guarda para las siguientes misiones. Vale. Vale. ¿Dónde estará el Federico, macho? No sé, tiene que estar más abajo todavía, ¿no? Posiblemente. Vale, lo estamos metiendo en la boca al lobo, ¿no? No sé cómo vamos a salir de aquí. Vale, por allí. Aquí está el Federico. En este hueco. Bueno, no sé dónde está Federico. Bueno, no sé dónde está Federico. Eh, no sé dónde está este tío, eh. De verdad, no... Ya no sé si tendré más huecos donde meterme. No tengo ni idea. Eh... Es que no lo sé. Venga, claro, a ver si encontramos a... A este. Es que nos hemos metido ya por toda la... A ver, ahí abajo hay un hueco. Hay una entrada de algo. No, vale, no. ¿Hemos limpiado todo? Pues me parece que hemos limpiado todo, ¿no? Investiga la zona, busca y mata a Fred. Pero ya, pero no sé dónde está el Federico este, tío. Vamos a ver por esto para que no llamen más nadie. Esto si acaso. Vamos a ver que el Federico venga aquí. No tengo ni idea dónde está el Federico este, macho. Es que por ahí abajo ya estuvimos. Y no, ahí abajo no estaba. No. No, no voy a bajar otra vez. Investiga la zona ya, pero no sé qué más investigar, la verdad, eh. O sea, a ver, me marca aquí en este punto, pero no me dice exactamente... No lo sé. Salvo que la hayamos matado ya, el Federico. Vale, por aquí hay más peña. Vale, por aquí hay más peña. Vale, por aquí hay más peña. Vale, dale, loco. ¿En serio? No, no tengo ni idea. Ya, 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 ya no sé dónde va a encontrar al putinitero Federico, macho. No lo sé, eh. No hay para variar ¡Muy listo estuviste, sí señor! No sé gente, creo que me había dado por vencido con lo de Federico, más que nada es que ya no sé dónde buscar, ¿eh? De esto no era ninguno el Fede, porque los he matado a todos y no me ha dado la misión por terminada ni nada. Lo de Federico es una misión aparte, o sea, no es algo que sea parte de la misión principal, pero me hubiese gustado matarlo, pero... Es que no, no, es que no, no sé dónde está. Nada, nada, esto es bien. Vale, vamos a echar un vistacillo al mapa ahora y... A ver... Vale, tenemos la salida por aquí... No sé... Claro, es que es volver otra vez adentro, meterme otra vez dentro. Está en el salón de baile. ¿Y cuál es el salón de baile? A ver, vale, vamos a ver el salón de baile. Vale, me está marcando el punto donde en teoría está el Federico. En el salón de baile. No tengo ni idea cuál es el salón de baile, pero bueno, me imagino que será la zona más amplia, ¿no? Más despejada de todo el castillo. Eh... A ver... Este no es el salón de baile. Míralo. Federico. Pero, ¿el tío qué hace aquí? No se enteraba nada. Bueno, ahora sí. Nos vamos. Eh... No, yo quiero mi pistolita, eh. Vale. Ahora sí nos vamos, gente. Vale, a ver qué munición. Nos llevamos. Está por aquí. Ah, no toca disco, ¿no? No quiero poner música, a ver si me salta el copy. Pues nada, misión completada. Eh... Nos vamos. Hemos hecho creo que todo, eh. Creo que no nos ha quedado absolutamente nada por hacer, porque hemos matado a... todo lo que se nos ha metido en el camino. Eh... Hemos encontrado... Los... Los seis este... Libros que nos pedían. Los tres reliquias. Eh... Vamos. Que... Creo que lo hemos hecho todo. Eh... Nos queda lutear a este. Ahora miraremos cuando terminamos, pero creo que está todo. Eh... De todas maneras, ya creo que no, no vale la pena volver para atrás para... Para buscar, yo que sé, algún librito o alguna cosa, pero creo que lo hemos hecho todo. Bueno... Vamos a ver... Cómo salimos de aquí, eh. Bueno... Es que sería bueno saberlo, ¿no? Vale. Vale, evidentemente no iba a ser fácil salir de aquí. Tenemos que salir por la puerta principal y habrá peña por aquí, ¿no? Vale, claro. Y esto no se enteraron de nada, de todo el quilombo que montamos aquí detrás. ¿Esta lleva? No. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Después de todo lo que hicimos nos va a matar un capullo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me puedo mover? No me puedo mover, eh. No puedo avanzar. No sé por qué motivo no puedo avanzar. No puedo avanzar, gente. No sé qué pasa. Vale. Es lo que decía. Casi nos mata un... Un... Un petardo por... Por nada, eh. Iba a ser muy falso eso. Y hoy no hemos muerto ni una vez, eh. A ver. Eh... ¿Por dónde es la salida? Por aquí. Es que no sé por dónde se sale, eh. No tengo ni idea por dónde salir. Que no me deja avanzar por allí. Fijaros. No me deja, eh. No, no puedo, no puedo, no puedo. Hay como una pared invisible. Límite de la misión, ya. Eh... ¿Será por este camino? Por este camino no puedo salir yo de por aquí. Vale. Vamos a seguir este caminito. Aquí llegamos hasta esta puerta. Que no puedo... A ver. ¿Se puede abrir esta puerta? A lo mejor se podía abrir y nosotros estábamos haciendo el tonto. No se puede abrir esta puerta. Pues no... Vale. Me la ponemos. Casi... Casi la liamos. Casi la liamos. Por... Por no encontrar la salida. Vale. Misión cumplida. Eh... Ahora quiero ver la cantidad de piña que hemos matado. Que nos marca. Y a ver si hemos completado todos los... Los puntos. Que nos pedían todas las misiones. Que nos pedían todas las misiones. Pues no creo, eh. No. 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 hemos completado todo, pues hasta aquí el capítulo de hoy el episodio de hoy, la segunda misión y ya veremos en la tercera Academia de Espías en el próximo gameplay y empezaremos la siguiente misión ya veremos si es una misión corta misión larga, pues suelen ser misiones de más o menos una hora y media dos horas y yo que voy más tranqui así que nos da como para dos episodios pero bueno, eso lo iremos viendo pues nada, gente, como siempre digo gracias por estar, gracias por ver, recordad dejar un like, un comentario, una sugerencia para el canal que siempre será bienvenida por mi parte y nada, suscribiros a los que no están suscritos al canal nos vemos en próximos gameplay y gracias y chau